Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra y tengo un iPhone 6. Realizar baja de línea. Dar una línea de baja. Lo que vamos a ver en Losers es una comedia muy actual, muy desenfrenada de dos actores magníficos que tienen una relación de amor muy distinta a las que estamos acostumbrados a ver. ¿Sabes lo que hago por las noches? Sí, te juro que si lo vuelves a hacer te mato. Lo haces cada noche y no lo soporto. Hombre, cada noche, cada noche no, un poco de porno siempre relaja. ¿Ves porno mientras duermo? Habla de soledad y de encuentro y de, Dios mío, ojalá funcione esta vez. Ojalá esta vez sea duradero y seamos felices y comamos perdices. Solo sé y comprende una cosa, y es que te quiero estar hablando. Pese a ti y a mí y a ese mundo que se les morona a nuestro alrededor, te quiero. Porque somos iguales, dos malas personas, egoístas y astutas. Y es una historia de amor difícil y casi como digamos es la última oportunidad que tienen estas dos personas por conocer el amor y para quedarse con la persona que aman. Ya lo ves, la vida es así, tú vas y yo me quedo aquí. Y me lloverá y ya no seré tuya. Te seré la gata bajo la lluvia. Te seré la gata bajo la lluvia. Te seré la gata bajo la lluvia. Gracias por ver el video.